Bueno, estoy en vivo, bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de Como Dice el Dicho. Yo les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y si a ustedes les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de Como Dice el Dicho porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Así que sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Pamela y Sara inventan una traje para ser famosas en redes sociales y en internet. Bueno, está Pamela, que es mejor amiga de Sara, ¿bien? Sara y Pamela están hablando de que hay un nuevo reto viral. ¿En qué consiste este reto viral? Consiste en que una persona se desaparezca por 24 horas, ¿bien? Después la amiga, agarrar y hacerle el dos, ¿entiendes? Y fingir que realmente está desaparecida, fingir desesperación. Todo esto se hace para preocupar a los familiares y que todo esto se vuelva viral. Cuando se haga viral, después Sara aparecer y, bueno, cualquier cosa, fingir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, inventar, no sé, que la secuestraron y que se pudo escapar, por ejemplo. Bien, hay muchas formas de, bueno, agarrar y desmentir todo esto para no decirle a la policía, por decirte en cuenta. Porque, claro, si el reto se hace muy viral, cualquier persona te puede localizar. Y si te localizan, vas a hablar con la policía y la policía te va a decir, che, ¿qué te pasó? ¿entiendes? Entonces, todo este reto viral es algo nuevo que se está haciendo. Entonces, Sara y Pamela quieren hacer el reto, pero después Sara se echa para atrás, ¿bien? Cuando Sara se echa para atrás, bueno, Sara le dice a Pamela que quiere ir al dicho a verse con Marcos, ¿bien? Y cuando van al dicho, Marcos no aparece, ¿bien? Así como no aparecen, bueno, se ponen ahí a hablar con Tomás y, bueno, siempre Tomás dando sus consejos y hablando. Ustedes lo ven allá. Después Pamela ya está en su casa con su padre y le pregunta a ver si no sabe algo de la bodega. Porque el padre tenía una bodega que no utiliza. Entonces, bueno, el padre le comenta que sí y que, bueno, si sabe de alguien que la quiera rentar, que le serviría. Pero el tema es el siguiente. Cuando el padre le confirma que sí, Pamela llama a Sara y le dice, che, mi padre al final sí tiene la bodega y ahí te podrías esconder 24 horas para hacer el reto. Así que, bueno, al otro día, bueno, Sara está en el liceo, ¿no? Bueno, en Uruguay liceo es tipo en México el cole, las prepas y todo eso, ¿bien? Les explico para que sepan porque yo soy uruguay y hablo diferente. El tema es que cuando van al liceo, ahí Sara está con Marco y está Pamela. Y Pamela siempre le da muchos celos que Sara pase más tiempo con Marco, ¿bien? Y por eso después va a empezar a cambiar poco a poco con ella. Pero, bueno, después Sara y Pamela se juntan y ya Pamela le entrega la llave del lugar porque el padre ya supuestamente se las dio porque supuestamente ella iba como a alquilar el lugar, no sé qué. Y, bueno, así que van a la bodega y Sara dice que va a estar ahí. Pero con la condición de que si ve que la madre se estresa o se preocupa o se pone mal, Sara deja de hacer el reto y Pamela la va a buscar, ¿bien? Quedan en eso, ¿bien? Bien, si se hace viral y los otros se preocupan, bueno, pero la madre es la madre, entonces Sara no quiere hacerla preocupar. Pero Pamela le dice que sí, cosa que no va a ser cierto porque después poco a poco cuando Pamela vea que todo esto le está funcionando y le da muchos likes, no va a querer liberar a Sara y la va a querer dejar ahí encerrada, ¿bien? Y ya no va a ser por decisión propia, sino porque Pamela la va a tener encerrada para que no la encuentra porque poco a poco va a ver que está creciendo en redes sociales. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Me dan en la parte 2 y se les cuento.